A ver, solo pasa en Chile y no veo hace un montón, boludo. Voy a verlo por los Loles, porque no veo hace mucho esto. Los chiquinos son muy graciosos, boludo. ¿Qué huella hiciste? Mostaza con sandía. ¿Lo que es por? No sale, vos sos asqueroso. Mostaza con sandía es algo de TikTok, ¿no? No, qué rico. No quiero esto, lo tengo que ir a ver. ¿Verdad? Y él come. Esa mano. Ay, qué asco. Qué asco, amigo. De verdad es rico eso, vuestro. Qué asco, amigo. ¿Cómo gritosas? Ay, Alonso, que soy asqueroso. ¿Cómo chucha puedes comer sandía con mostaza, hueón? Ay, amigo. Qué asco, boludo. El mejor parlante del mundo. El mejor parlante del mundo. Esa hueá roja tiene como huevos. Mirá, mirá bien la hueá roja. Tiene como huevos abajo. ¿Quién es Dreams? Ah, es un hotel. Pensé que era una persona. El nombre más original del mundo le pusieron Dreams. Lo necesito. Pero, ¿por qué estás peleando con espadas? Rooms. Hola, hueá. ¿Dios, culiao? ¿Lo me he ido, no? Ah. ¿Alcanzas a ver la hueá, no? ¿La espada? Sí, sí, las veo. Yo me tengo a las vacaciones cuando se me paró la raja, te digo el tiro. Puede ser mañana mismo si quiero. Te digo el teléco cortito. Cuando quiero vengo a abrir y cuando quiero no. Vengo a buscar las monedas, las junto y me voy. Y ahora me voy de vacaciones, hueá. Donde sea, ponde me lleve la rueda. Ah, vive como quiere la vieja. Para allá, para allá. Para allá, para allá. Dale a mí. Vayan a correr. ¿Qué ando? ¡Mírenla, qué madre! Mírenla. 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 ¡Despacito! ¡Ay! ¡Ay, po, hija, por la cresta! ¡Cagada! Por la cresta. Calor, por la suya. El Terrenator, boludo. Nada para ti. ¡Ponen las espuelas a cagar, mirtos! ¡Puta, los viejos charros! Peligrosísimo eso. ¡Mai! ¡Toma! ¡Mai! ¡Toma, Mai! ¡Mai! ¡Mai! ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué bronca! Me da cuando los animales te ignoran así, boludo. ¡Qué bronca que me da, amigo, cuando te ignoran! Me enferma. Odio que me ignoren, boludo. Lo odio, lo odio, lo odio. Cuando los llamo a Barry y no me da bola y me ignora por completo. Me da mucha bronca, amigo. Me dan la gana de pegarle una piña, boludo, y que me funen. ¡Mai! ¡Toma, Mai! ¡Mai! Los cuicos de Santiago llegando en sus naves. ¿Los qué? El cuico de Puerto Montt. ¡No! ¡No! ¡Qué piola! Es la verdadera entrada. Oye, hazte una entrada épica. No, no tan épica. Calla el bote volador, güey. Genio, mira, crack. ¿Cómo verga hizo eso? ¡No, güey! ¡Se la mando el culiao! ¿Qué mierda se te ocurre eso? Ha estado reporteando justamente lo que ocurrió con este super avión, con el Ten Tanker que volvió a follar, volvió a follar en la jornada de hoy. Niñito que acompaña a su papá a trabajar, te quiero mucho. ¡Aaah! Se viste igual encima. Es mi abuela, literalmente. Es mi abuela. Y acá estamos con nuestra amiga brasileña. Me gustan los manguacos de estos chilenos. ¡Bien! ¿Sí se dice? Sí. Vale, ya. Este traje lo usé cuando fui a los Oscars. ¡Ah, perfecto! Se ve muy... ¿Qué dice el público? Un aplauso para don Sergio Chan. Caminemos juntos. ¿Puedo caminar de su brazo? Permiso. No, agente Topo, el reloj... Que tengo rabia. ¿Cómo? Tenía un problema con la chapa del portón. Y llamé a un cerrajero, le dije, jefe, le dije yo, ¿sabes qué? Necesito que venga a arreglar la chapa, cámbiemela. Yo me tengo que ir a trabajar. Ya, me dijo, déjelo ahí nomás. Me dijo, si yo llevo años como cerrajero, me dijo, yo se la voy a dejar impeque. Puta, vengo llegando recién, hace como cinco minutos. Miren, lo subí a TikTok porque necesito que vean esto. Una vergüenza, miren. Miren. Sí, el maestrito, miren. Puros pares de chicharrones. No, qué hijo de puta, boludo. Y miren, la chapa la puso, miren, un portón. Al revés, ¿por qué? ¿Dónde se vio que una chapa? Miren, miren. No, hijo de puta, boludo. ¿Dónde se vio que una chapa queda acá? Si esta chapa se pone en esta puerta, miren, ahí. Miren, el trabajito de joyas, miren. Claro, trabó porque esta cuestión es pa'l otro lado, pues miren. Ah, bueno, me voy a cagar. Mi guaccio me pidió que fuéramos a ver su casa porque escuchaba algo raro. Aquí ven, a mí. Suena. Suena como si estuvieran culiando, ja, ja, ja. Es el baño. Es la vitrola, compañero. ¿Está prendida? No sé, güey. No, qué cagazo, boludo. Qué cagazo. Es la vitrola, hermano. Yo escucho ese ruido a veces, boludo, en mi casa, pero creo que sí son los vecinos culiantes. ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? Yo no vine. No entendí. ¿Qué? ¿Porque los carabineros están vendiendo hielo? Para mí se lo raptaron a alguien ahí que vendía droga. Aquí y no viajé 8.000 kilómetros por venir a mostrar una tenida más. La vida ha cambiado. Y si uno no cambia, la vida no va a cambiar. Reflexiones. ¡Basura, basura, basura! ¡Basura, Lujitas! ¿Cómo? ¡Hoy acá estamos con la basura, Lujitas! ¡Eh, dos putas! ¡Hijo de puta! La que está, carneciti, por el pa... ¡A mí está vivo eso! Barrillero, cállamos, siguiendo los consejos de Jujito Barrillero. ¿Cómo está la carne humana? ¡No, mantequilla! ¡Ay, Dios, qué paja! Con lo que tardan a hacer es encima a sentarte cagado de hambre, a comer un cacho de carne y que sea un chicle, boludo. ¿Hasta qué la seguí con la tontera del internet? ¿Hasta qué la seguí con la tontera del internet? ¿Hay que acortarse? ¿Voy a acortar el internet? Yo cuando tenga 90 años y esté jugando al LOL y mi esposa me venga a buscar y le diga ¡Cállate, vieja puta, balica y ampas! ¡Estoy jugando al LOL! ¿Yo le voy a acortar el internet? ¿Eh? ¿A usted? ¡Ah, si me cargo mis datos! ¿Por eso a las 2 de la mañana y todavía sigue con TikTok? ¡Ah! ¿Ah? ¿Me va mirando? ¿Con eso vamos a empezar a las 2 de la mañana? ¡No lo hacemos los mismos! ¿Pero no se sacan el sombrero? ¡No! ¿No lo hacen ustedes? ¡Está en mierda! Amigo, qué divertido debe ser para un viejito Agarrarle la mano al teléfono, al TikTok, a YouTube, a los juegos, boludo Yo creo que sería muy divertido ¡Fuera joda, amigo! O sea, yo siento que nuestra generación va a ser la que... Está mal lo que estoy diciendo Porque va a venir el típico que va a decir ¡No! ¿Cómo vas a decir eso? No es disfrutar Estar Resorrado Con la tecnología Con los puntos de esos Disfrutar Y bajar Respirar Y vivir puro Recorrer el mundo Vivir Parísos Reconocer culturas Pero yo creo que en nuestra generación Cuando estemos al pedo En nuestra casa De viejos Y solos La vamos a poder hacer re piola, amigo Mira cómo ven las patitas ¿Has hecho mierda, abuelo? Te quedo como el odio ¡No! Igual se escapan de ahí saltando ¿O no? Se escapan re fácil, boludo Hacen trabajo en equipo Y se escapan re fácil A ver, de vuelta, de vuelta Yo me escaparía re fácil por ahí, creo Son chiquitos Amigo, la pija ¡Mirá, mirá! Literalmente tienen que hacer así Ni saltan ¿Joaco, qué hueá? No sé, hueá, no sé ¿Qué hueá? No sé No sé por qué estoy aquí Me afecto maldón No, no, no No sé por qué Gracias.